Estas son las instalaciones de la veterinaria municipal que estará funcionando entre octubre y noviembre de este año en Santa Tecla, con la que se busca facilitar los servicios de consulta, desparasitación, pequeñas cirugías y vacunación a las mascotas. Otro de nuestros objetivos es remarcar y difundir el importante papel que juegan los animales para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Nuestras mascotas no solamente aportan compañía y afecto, sino que también aportan alegría. Tenemos un inmueble con el cual ya contábamos y fue producto de una gestión municipal también, porque aquí había una antena que fue trasladada al fondo para quedar con esta casa que pensábamos precisamente orientarla a algo social. Las consultas se brindarán de manera gratuita, de acuerdo con el EDI, mientras que los demás servicios tendrán precios accesibles para que las personas lleven el control de sus mascotas. Son muchos los beneficios, uno de ellos es que se van a disminuir los costos de inversión de nuestras familias, ya que en este periodo de pandemia muchas familias han sido afectadas. Entonces va a ser una gran ventaja para estas familias el poder ahorrar, el poder llevar a sus perritos o a sus gatitos a los controles. Es una obra que favorece a todo Santa Tecla, no solamente a nuestra colonia, finca de Asturias, porque casi la mayoría tenemos mascotas, que son los perros. Y lo bueno que no solamente va a ser para los perritos, sino para los gatitos, tortugas, todo animalito que tengamos en casa. La veterinaria municipal está ubicada en las cercanías del Parque de la Familia en Santa Tecla, con imágenes e informe de Marcela Rivera.